Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y vamos a hacer una ruleta más Recuerda que yo mañana no voy a poder estar a la hora del reset Así que intentaré grabarlo con el teléfono, pero voy a hacer Spark este banner, lo tengo clarísimo Y solamente dependo un poquito de suerte en las tiradas, así que a ver qué nos toca Y no, me ha tocado Gachaping en todo este rato, así que estaría bien un Gachaping más Moku No lo sé Vale, esto es Gachaping, va a quedar en Gachaping Bueno, no está mal A ver, hubiese mejor que cayera en diez para que fuera 10 más Gachaping Pero bueno... esto tendría que pasar tarde o temprano Y aún queda la tirada de mañana Así que, a ver, si tenemos suerte Y a ver, con que nos trae la suerte este señorito Quiero ya conseguir a Gila que tiene una pintaza increíble como personaje y la quiero la quiero Uriel también me interesa como ya habéis visto en los análisis pero tampoco es algo que me diga dios mío voy a hacer voy a ir a por él sí o sí y tigra estaría curiosa porque está bastante bien he visto algunas comparaciones con six que ella cumple en burst más o menos igual que six incluso en algunas veces incluso superior pero claro es así que no está subida de todo y pues es un personaje interesante en el sentido y vamos a ver qué nos toca ya prácticamente podría hacer tiradas hasta conseguir casi toda la spark porque sólo queda la roleta de mañana pero quién sabe si tengo mañana una roleta de 100 mira un cristal es que me ahorraría así que vamos a ver primero el gachapín a ver no tenemos ssr que vea yo aquí eso es bueno y malo a la vez porque esto dificulta la posibilidad de que salga muco pero claro alarga el gachapín mientras no toque ahora mismo una ssr en la segunda tirada y pintar de muchas tiradas en salir en la ssr entonces todo bien vale esto si aquí no hay ssr escondida entonces es que el mucu me olvido de vale no hay mucu pero vamos a una tira de 30 por ahora que no está mal si no sale aquí es una tira de 40 ahí está la ssr y esta mitad de camino porque no hay personaje que pena y además es un arma cutre es un arma bastante cutre si la podéis ver aquí es bastante bastante cutre y una pena pero bueno estamos ya a 100 tiraditas y me quedan aquí estos cristales que podría llegar puedo llegar al spark dependiendo la tira de mañana pero quién sabe a ver dudo mucho que salga ahora un mucu pero ojalá no no salimos pero por si acaso empezará a temblar la pantalla de repente y bueno me es mala suerte es lo que estoy haciendo ahora mismo pero vamos a hacer alguna serie y tomadas tengamos aquí tickets de estos así que aunque sea una tiradita más de estas y mira es ssr son tickets individuales así que puede salir cualquiera es el único posición no tiene por qué ser o sea otro personaje que no está en el banner tengo una suerte increíble con el tema de los personajes están rate up pero es irotis no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que seas un personaje nuevo y que seas del banner. Bueno, primera piedra... Vale. Triple cero. Triple cero. Esto significa que me ahorro una piedra solar. No está mal. Quería personajes nuevos, pero no está mal. Eso que me llevo, ¿eh? No está mal. Venga, otra más. Ya que estamos. No está al final. No. Longy, tengo demasiadas copias tuyas. Tú eres como Poseidón. Tengo una completa hecha de copias. Y copias extra. Igual que con Zeus, igual que con Lucifer, igual que con Poseidón. Nos tengo demasiadas copias vuestras. Repartir un poquito el espacio con los demás. Dejar hueco a los ángeles. Que tengo todos los ángeles sin subir menos la de agua. Dejar algo de hueco. Esto es la leche. ¿Cuánto tengo? Tengo... Tengo para 120 tiradas aquí. O sea, tendría que conseguir una de 30 mañana. Está complicada la cosa conseguir una de 30. Es que saliendo así es difícil de evitarlo. ¡Oh! Hay dos. Hay dos. Tira, 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 tira ¡Esto es genial! ¿Cuándo estamos? Venga, que ya... ¡Ostras! Ole ¿Qué es el de la meta? ¿Qué es el de la meta? ¿Qué es el de la meta? Ferry, tengo cinco copias tuyas. Ferry, no necesito más veces que aparezcas por mi casa. ¿Qué es el de la meta? ¿Qué es el de la meta? SSR sea Gila, por favor. Compensame esto. ¡Toma! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Pedemos a Gila! ¡Bien! ¡Tenemos todos los zodiacales originales! ¡Por fin! ¡Uy! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Ostras bien! ¡Por favor! ¡Está bien! ha costado salir sudor en lágrimas ahora sólo falta un uriel y ya tenemos todo el banner pero eso ya lo dejaré para las ciudades de mañana que como podéis ver tengo para 100 tiraditas a través de cristales y tengo dos tirados más aquí tengo siete más por ti por tickets creo déjame ver vale tengo siete más entonces necesitaría una tira de 20 más 200 cristales que ahora puedo conseguirlos fácilmente 200 cristales y con una de 20 tengo el spark ni tan mal ni tan mal una de 20 necesito eso sí como salga la de 10 me voy a voy a sudar por conseguir los cristales pero bueno voy intentar conseguir todos los cristales que pueda ahora mismo con misiones que tenga por ahí perdidas y olvidadas quien sabe y nada nos vemos en el próximo espero que os haya gustado y tener tanta suerte como yo pero antes que yo por favor esto es un sufrimiento que esto que en las cosas tan tarde y con tantos personajes dándote sus títulos por el camino esto es increíble hasta luego hasta otra y sólo faltas tú y él sólo faltas tú no es que importes demasiado pero ya voy muy avanzado en la tirada como para no hacer es para ahora mismo así te lo digo cabrón y a ver qué más tenemos aquí en el spark que me acuerde también estaba el tonto de este will las no quizás windows windows también sería apropiado hacer el spark adiós hasta luego adiós